La deuda externa es un mecanismo de control para someternos al imperialismo. Además es ilegal, como lo demostraron varios fallos de la justicia que fueron cajoneados. Macri nos volvió a empujar al fondo, y el peronismo lo legitimó, sellando un pacto de sometimiento y hablan de soberanía. Anulemos el acuerdo, suspendamos todo pago y que se investigue la deuda, que los dólares se utilicen para las necesidades de trabajo, salarios, jubilaciones, vivienda, salud, educación y tierra. Para ser un país soberano, estatización del 100% del litio y la energía bajo control de los trabajadores. Basta de ajuste, miseria y entrega. Sigamos el camino de Jujuy para echar al FMI y defender todos nuestros derechos. En La Matanza, Cecilia Vega Concejal. En Nomas de Zamora, Juan Carlos Maceiras Concejal. Frente de Izquierda Unidad, lista 136, unidad de los luchadores y la izquierda.